1, 2, 1, 2, 3, 4 Muchachos, basta Mira que estoy en competencia Una rutina para hacer la historia En dos minutos para alcanzar la gloria Mi vida por el baile Buscando el gran detalle Jugándose todo después que el juego inicia Estamos en competencia Con cara en tu cuenta pa' hecho Llévate eso en la conciencia Estamos en competencia Ven a bailar, ven a gozar Que el mundo necesita esta experiencia Estamos en competencia Con el cun 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 Que encanta y muchachos analizan y piensan Estamos en competencia Con el paso de chancón Y bailando patala Oye, mi mambo comienza Mira, mi mambo comienza Mira, mi mambo comienza Mira, mi mambo comienza Se ponió la competencia ¡Ala! ¡Qué madre! ¡Qué madre! Mira, mi mambo comienza Baila tú también Estamos en competencia Estamos en competencia Estamos en competencia Siácala, tú ten cuidado que la gente comenta Estamos en competencia Yo sigo con mi inteligencia y con mi baile diferente Ganaré la competencia Estamos en competencia